Desde la última vez que yo los vi, sigue para mí siendo el amor de Dios en primer lugar. ¿Te puede fallar el amor del novio? Claro que sí. ¿Te puede fallar el amor de la novia con más ganas? El de mi perro me falló el otro día porque me mordió. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios nunca falla. Y creo que eso es algo que tú tienes que saber. Que puedes probar todo lo que tú quieras en la vida, pero lo único que te va a satisfacer es el amor de Dios incomparable que jamás nunca te va a dejar. Y por eso yo digo ¡Qué chévere el amor! ¡Vamos! Que no se te olvide, ¿ok? Si te pudieras imaginar lo que una palabra puede cambiar a un corazón que no puede llegar, a querer tu persona en la noche. Dios creó el mundo y te creó para poder vivir en un jardín. Pero por una maldita marcha en la noche hay que al amor que no se va a dejar. ¡Ay, ay, ay! ¡Pues tú! ¡Qué chévere el amor! ¡Hay un amor! Si te apostamos por mucho puede cambiar, a querer tu hombre... ¡Qué chévere el amor! Y este misterio es un enredo, el corazón requiere un remedio Ya basta de tanto odiar y apuñalar cuando me están viendo Amarte, digo, ella es la respuesta de muchos problemas que te cuestan Espero ser la perfecta, pero sin tratar de ser derecha Ay, 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 cómo me duele ver un nene lastigado Ay, 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 cómo me duele ver el mundo Sí, ya estoy un confusación Que ya le va a bobo Que ya le va a bobo Que ya le va a bobo Si te ha gustado el amor, pues no puedes Que ya le va a bobo 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 Si te ha gustado el amor, pues no puedes cambiar Ay, 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 esta noche a mi Que ya le va a bobo Que ya le va a bobo Que ya le va a bobo Si te ha gustado el amor, pues no puedes cambiar Y ya no hay amor, y ya no hay amor, y ya no hay amor Tendremos ahora toda la presión para cambiar Yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh